Como mares Que quiebran las rocas Obracanes Que llevan las olas Así de fuerte es hoy Vamos caminando hasta el sur Hasta la mitad Vamos caminando hasta el sur Hasta encontrar Lo que olvidamos entre el oro Como mares Que quiebran las rocas Obracanes Llevan las olas Así de fuerte somos Vamos caminando hasta el sur Hasta la mitad Vamos caminando hasta el sur Hasta encontrar Lo que olvidamos entre el oro Llevan las rocas Vida Vamos caminando hasta el sur Hasta la lujana Vamos caminando hasta el sur Hasta escuchar Lo que olvidabas entre loro Vamos caminando hasta el sur Vamos caminando hasta el sur Vamos caminando hasta el sur